El hombre del partido, ¿a ti te parece igual? Sería una injusticia no decir que ha sido el hombre del partido. Todo lo que ha tocado era gol y por ahí ha venido gran parte. Y el我也 del partido, es el hombre del partido, es el hombre del partido, es el hombre del partido. Y supera el gol. ¡Gracias!